Conoce a los líderes, apasionados, emprendedores, quienes cumplen sus retos y hacen sus ideas realidad. Nuestros graduados sobresalientes. Talento Poli que hace la diferencia. Hola, mi nombre es Andrea González, soy graduada del Politécnico en el programa Mercado y Publicidad y soy cofundadora de Laika. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tulio Jiménez, soy uno de los cofundadores de Laika. Actualmente me encargo de toda el área de operaciones en los países donde estamos operando y soy uno de los graduados de la especialización de gerencia de mercadeo del Poli. Bueno, este emprendimiento surge de la idea de cinco emprendedores y amantes de las mascotas, donde vimos que había una oportunidad gigante en el mercado de las mascotas y todos los pet lovers. Laika es ese one-stop shop para mascotas en donde encuentran todo en un mismo lugar para perritos y gatos. Estamos en Colombia, México y Chile y queremos hacernos cargo de todas las necesidades que tengan los pet lovers en un mismo lugar. Básicamente a toda la gente le tocaba salir a diferentes lugares a comprar por un lado la medicina, por un lado los accesorios y por el otro lado el alimento. Y lo que hicimos nosotros fue crear un solo ecosistema donde todos los pet lovers pudieran encontrar todo lo que aman para sus mascotas en un solo lugar. El Politécnico me aportó las bases de mis conocimientos en Mercado y Publicidad. Realmente el salirme de la caja un poco en todo lo que hago vino desde esa base. ¿Qué puedo resaltar del Poli? Sobre todo resalto mucho la calidad de docentes que digamos en mi momento estuvieron acompañándome en este proceso. Fue algo que también empujó mucho todos los docentes, o sea están empujando mucho el tema del emprendimiento. Que haya una mente emprendedora en todas las carreras, que enseñen de hecho cómo crear un buen emprendimiento. Creo que eso es vital hoy en día para sobre todo una especialización. Mis consejos serían que aprovechen cada segundo de su carrera y que le saquen el jugo. Creo que cuando uno está estudiando no se da cuenta del millón de cosas que puede llegar a obtener si le saca el jugo a su carrera. Es así que sáquenle todo el jugo que en alguna forma les van a servir en su carrera profesional y más para formar empresa. Bueno a todos muchas gracias por oír nuestra historia. Los invito a que sigan la comunidad de graduados del Politécnico y también a que si son unos amantes de las mascotas entren a laica.com.co y puedan encontrar lo mejor que quieren para sus mascotas. Gracias. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano